Hola amigos de Revista Rayas, Página Negra y Periódico Central, yo soy Jonadab Cabrera y me encuentro transmitiendo completamente en vivo desde el Hospital General de Cholula. A mis espaldas se encuentra el Hospital de Cholula y es uno de los cinco hospitales, pero además es el hospital prioritario en el que se dará atención a los pacientes con coronavirus de acuerdo a las estrategias y a los programas que ha implementado el gobierno del estado para la atención de personas con COVID-19. Quiero comentarles que hoy me encuentro aquí porque mañana se instalará un túnel de sanitización y desinfectación para los pacientes con coronavirus, para los familiares de los pacientes, el personal médico y en general cualquier persona que pueda tener acceso al hospital. En este túnel pues ingresarán las personas, serán atendidas y revisadas por expertos en materia de salud, quienes incluso desde hoy ya se encuentran aquí a mis espaldas, ya traen caretas y sus trajes especiales para la atención de estas personas. Quiero decirles que el Hospital Regional de Cholula es de los cinco hospitales que atenderán en el estado de Puebla a las personas con COVID-19, además de los hospitales regionales de Tehuacán, de Izúcar de Matamoros, el CESA de Izúcar de Matamoros y el de Teciutlán en la Sierra Nororiental de Puebla. Como les comentaba, pues el Hospital Regional de Cholula es uno de los hospitales prioritarios, al parecer va a ser el hospital prioritario para la atención con personas que tengan el padecimiento de coronavirus. Y a mis espaldas mañana se instalará el túnel para desinfectar y la sanitización de las personas que vienen todos los días al hospital a visitar a pacientes, que vienen pues también al personal médico, que vienen pues también a alguna atención médica. El túnel se instalará precisamente aquí a mis espaldas, ahorita pues ya cerraron las cortinas, pero al interior de esa carpa se encuentra personal de salud ya especializado con caretas, con estos trajes de plástico y con los cubrebocas ya más especializados para la atención y detección del COVID-19. Les comentaba hace un rato, pues estaban abiertas las puertas de esta carpa, donde precisamente mañana se instalarán ya este túnel para sanitizar, desinfectar y revisar a las personas que accedan al hospital. En general, personas que vienen pues al servicio médico, los familiares de los pacientes que ya se encuentran al interior del nosocomio y también pues cualquier persona que pueda pues tener acceso a este lugar. Quiero decirles también que el Hospital General de Cholula está solicitando personal de limpieza y ustedes pueden comunicarse si lo desean al número 248-245, ahora les digo bien, al 044-224-5856-47. Si ustedes andan en busca de trabajo y pues tienen deseos de colaborar, el Hospital de Cholula está buscando a personal de limpieza y pueden comunicarse al número 22-24-5856-47. Como les comentaba en frente de mí, tengo esta carpa en la que mañana se instalará el túnel de sanitización y desinfección para revisar a todas las personas que tengan acceso al hospital, entre ellos personal médico, los familiares de los pacientes, pacientes que vengan a revisiones y todo para mantener un control porque el Hospital de Cholula va a ser uno de los cinco hospitales en el estado que se encargará de la atención de las personas con coronavirus. Dentro de estos hospitales, además del de Cholula, está el de Tehuacán, el de Izúcar de Matamoros, el CESA de Izúcar de Matamoros, así como el de Teciutlán en la Sierra Nororiental. Mañana no se pierdan. Estaremos al pendiente, amigos, de Periódico Central y de Página Negra de Revista Rayas de la instalación de este túnel. El es el primero que se va a instalar en el estado y su objetivo va a ser precisamente para detectar y bueno, para ayudar desinfectando y la sanitización de los familiares que vengan a visitar a sus enfermos, de los pacientes y del propio personal médico. Como les comentaba, ya hay personal médico especializado con caretas, con guantes, con estos trajes de plástico que ayudan a los doctores, al personal médico a tener pues mayor seguridad sobre pues para atender a los pacientes con coronavirus. Y mañana pues van a instalar este primer túnel en el estado para desinfectar y para sanitizar a todas las personas que tengan ingreso al hospital regional de Cholula. Este hospital es uno de los cinco hospitales que darán atención prioritaria a los pacientes con COVID-19, así como el de Teciutlán, el de Tehuacán, el de Izúcar de Matamoros y el CESA de Izúcar de Matamoros. Ahí en esta carpa mañana se instalará este túnel de sanitización y de desinfección de personas. Ya habrá personal médico especializado con caretas, con estos trajes de plástico, con guantes de plástico y todo lo necesario para atender a los pacientes y por supuesto tener seguridad los médicos de que no puedan ser contagiados. Y ayer sábado 5 de abril se hizo una práctica, se hizo una prueba para ver la forma en que funcionará el túnel y a partir de mañana, lunes 6 de abril, ya estará abierto para todas las personas que deseen visitar a sus pacientes, a sus enfermos aquí en el hospital de Cholula y también, bueno, pues para el personal médico y cualquier persona que sea atendida en este nosocomio. Amigos de Periódico Central, de Revista Rayas y de Página Negra, yo soy Yonadab Cabrera, estoy transmitiendo desde el Hospital General de Cholula, donde mañana se instalará el primer túnel de sanitización y de desinfección para las personas que tengan ingreso a este hospital. Estaremos pendientes mañana del momento en que se instale para ver cómo funciona, pues nos estaban comentando y la periodista Anacelia Lara, quien fue una de las que reportó la instalación de este túnel, comentaba que el túnel desinfectará a 25 personas por minuto. El túnel tiene la capacidad para desinfectar a 25 personas por minuto. Bueno, pues yo soy Yonadab Cabrera, los invito a seguir toda la información de Revista Rayas, Página Negra y Periódico Central. Muchas gracias por seguir nuestras transmisiones.